Música Esta cena significa un hito importante para la Fundación. 28 años de vida, de servicio a los niños más necesitados enfrentando el cáncer, acompañado de la familia de Fundación Nuestros Hijos. Todos los que están aquí de alguna manera han sido parte de esta historia. Y disfrutan con nosotros, igual como disfrutamos cuando estamos en familia celebrando el cumpleaños, celebrando el cumpleaños de esta gran organización que tiene tantos desafíos y tanta proyección a futuro. Gracias a todos por haber venido. Gracias por continuar fieles a la institución y a los niños que más nos necesitan. Esperamos seguir contando con ustedes porque tenemos mucho camino por recorrer y muchas novedades que desarrollar en el futuro. Muchas gracias de corazón a todos. Gracias. 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 Gracias.